Bit2Me, la empresa española de criptomonedas, ha decidido ingresar al dinámico mercado argentino como su primer paso hacia la expansión en Latinoamérica. Con un nivel de adopción impresionante y una comunidad innovadora, Argentina se erige como un punto estratégico para la compañía, según destacó Pablo Casadio, cofundador y director financiero de Bit2Me. Argentina tiene un nivel de adopción de criptomonedas impresionante por necesidad. Hemos vivido los últimos 20, 30 años con muchos problemas económicos, el argentino es muy innovador, somos muy innovadores, de todo aprendemos, de todos los problemas sabemos crear virtudes y para nosotros el ecosistema cripto acá es impresionante. Este movimiento responde a un contexto donde las criptomonedas se han integrado profundamente en la vida cotidiana, especialmente en naciones como Argentina marcada por la devaluación monetaria y un robusto volumen de transacciones cripto. Con una reciente ronda de capitalización de 15 millones de euros, Bit2Me cuenta con el respaldo de importantes inversores estratégicos como Telefónica y BBVA, lo que fortalece su posición para introducir sus servicios en Argentina y posteriormente en Uruguay, Chile, México, Brasil y Colombia. Por esto Bit2Me subraya la importancia de comprender el ecosistema argentino y cultivar la confianza en una comunidad cripto, reconociendo a Argentina como un pionero de la adopción y la innovación de este ámbito.